A continuación, Jorge Gómez Tapias, coordinador del Grupo Mapa Geológico de Colombia y líder de la organización de este simposio, ofrecerá la conferencia Estándares Cartográficos del Servicio Geológico Colombiano para mapas geológicos en ArcGIS, escala 1.500.000, 1.100.000, 1.50.000, 1.25.000 y 1.10.000. Buenas tardes a todos. Este trabajo lo hemos hecho conjuntamente la Dirección de Geosciencias Básicas y la Dirección de Gestión de la Información. Este, casi que los estándares, yo los empecé a hacer en el 2000, que empecé a trabajar en ordenamiento territorial y nos exigían hacer mapas para entregar a los peotes de las alcaldías. Desde esa época empecé a trabajar con mapas, estos de los mapas que presenté en esa época y un documento, siempre buscando cuál era el estándar del mapa y un documento que sirvió de base en esa época y ahora es el estándar de la Federal Geographic Data Committee, que es un estándar cartográfico que utiliza el Servicio Geológico de los Estados Unidos y toda Norteamérica, donde detallan toda la simbología y toda la nomenclatura que se usa para los mapas geológicos. Cuando empezamos a hacer el mapa geológico de Colombia en el año 2000, 2001, nos enfrentamos que esto era lo que estaba estandarizado para el mapa, que es rompe un principio de cartografía que es la jerarquía visual. La jerarquía visual es la representación de los elementos en un mapa, mostrando su importancia relativa al logrado mediante un contraste visual. Aquí vemos este mapa de Northampton, donde muestran la distribución de las escuelas primarias y secundarias y donde la topografía y lo que quiere mostrar las escuelas tiene el mismo peso. Si vemos esta otra diapositiva, vemos que aquí ya tiene más peso las escuelas y el mapa muestra realmente lo que queremos mostrar. Y ya, como resultado del trabajo del mapa geológico, pues cambiamos el estándar y generamos esto, este que fue el Atlas Geológico de Colombia, dando un principio de lo que sirvió de base para el estándar cartográfico que actualmente se usa en el Servicio Geológico Colombiano. También otros documentos fueron muy importantes, como el Digital Cartographic Tecnics, de Worldwide Standard, que nos sirvió mucho, porque inicialmente lo que nosotros empezamos fue a crear todas las fuentes, todas para crear las diferentes simbologías, pero esta es el Servicio Geológico de Canadá, tenían toda la simbología disponible y lo que nosotros fuimos fue adaptarla. También otra cosa muy importante, decía todos los diferentes atributos que tenían, deben tener los diferentes elementos del mapa. Otro documento también que es muy importante, es este Digital Mapping Technics, de Workshop Proceedings, donde también detallan todos los atributos que deben tener los diferentes elementos del mapa. Este fue el que sirvió básicamente para lo, de base para lo que nosotros hicimos. Y ya hablando del estándar, el estándar como debe ser el sistema geográfico oficial del estándar, es el sistema magna. Yo siempre resalto eso, porque cuando nosotros hacemos cartografía, nos enfrentamos al problema que con los mapas que vamos a campo, están en el sistema geográfico de Bogotá, pero cuando vamos a generar nuestros mapas, están en el sistema magna. Entonces esto es muy importante tener en cuenta, que así estemos tomando los datos del sistema Bogotá, el sistema que tenemos que utilizar es el sistema magna, ya con las correcciones que están los algoritmos en el software ARGIS. Otra cosa importante es que para los mapas a escalas 10 mil, 25 mil, la vez que me faltó 50 mil y 100 mil, usamos unidades listas estratigráficas, que son unidades basadas en las propiedades litológicas de los cuerpos de roca, y para los mapas que manejamos nosotros, que son los 500 mil, 1 millón y 5 millones, en el caso del mapa geológico de Sudamérica, usamos unidades cronoestratigráficas, que son cuerpos de roca estratificados sin estratificar, que fueron formadas durante un periodo específico del tiempo geológico. Entonces ya aquí un ejemplo de lo que hemos hecho, manejando el concepto de jerarquía visual, se maneja que la base va en gris, los drenajes van a azul para que no tengan tanto peso, este es un ejemplo de la plancha 246 Bogotá sureste, y en ese estándar estamos documentando todas las diferentes fuentes que deben usar para cada anotación del mapa base, igualmente se definieron todas las fuentes que se deben usar para la parte de geología, digamos aquí las anotaciones de fallas, aquí la falla de los santos dice que es un tiny roman, para la escala 100 mil es tamaño 7 y así etcétera, y los colores RGB que es 000, que es el color negro. Otra cosa que es importante, en el estándar, como cuando se usan tramados, se deben usar halos que tengan el mismo color del fondo de la unidad geológica, para que permitan una perfecta visualización, como es en este caso, aquí en esta otra unidad. Otra cosa que también tenemos mucho en cuenta en el estándar, es la edición, para eso existe el Instituto Panamericano de Geografía de Historia, establece unos estándares en el cual nosotros ubicamos los textos en un mapa, de acuerdo, teniendo el mapa al frente, para que siempre sea elegible cuando lo ponemos en la posición normal, y esta es la forma correcta de poner esos textos. Igualmente, cuando vamos a ubicar un texto en un punto, la primera opción que debemos poner el texto es esta, si por alguna razón hay otra información, la segunda posición es esta, la tercera sería esta, la cuarta esta, la quinta esta y la sexta es la posición. Y por lo general, esta es la posición como se colocan textos en una línea, y cuando es un polígono se pone el texto en la parte central. Y esta es ya la estructura de la yota, a través que establecimos, para la geología toda la relación entre las diferentes entidades, todo aquí el corte geológico, todas las entidades, para geología todo lo que tenemos, tenemos aquí las principales minería, todos los elementos, una cosa importante, también lo del corte geológico, tenemos incluido también dentro de la yota es el modelo de datos, tenemos también el mapa base, todos los diferentes elementos que tiene, una cosa para el mapa base es que el mapa base, respetamos el modelo de datos del IGAT, lo único que nosotros hacemos es cambiar la salida gráfica, esto es para ya lo que es el INDE, INDE participación, la leyenda geológica, todos los elementos que tiene, el mapa localización, y inmerso, aquí está la tabla con esta gráfica 2013, pero la, ya la estamos actualizando a la tabla con esta gráfica 2016, y por supuesto que el sistema de coordenadas es MANA, igualmente establecimos para cada elemento los diferentes atributos, este es un ejemplo de las estaciones geológicas, donde tenemos aquí un nombre de estación, un ejemplo aquí, JGT 1867, el símbolo de la unidad geológica, aquí B1, LS, Los Santos, fecha y hora de toma del dato, el nombre del observador, en este caso Jorge Gómez Tapias, si tomamos muestra o no, si es que si tomamos, la altura helisoidal, 1.106 metros, la coordenada X, la coordenada Y, el origen del sistema de coordenadas planas, si es MANA, Bogotá, este, este, oeste, oeste, este, latitud, longitud, la unidad geológica donde fue observada el punto, la unidad geológica en el mapa, la litología y los comentarios, como esta es la tercera comisión de campo, un ejemplo, y por supuesto, como dije, el, para esto utilizamos la tabla cronostatigráfica internacional, que la tabla cronostatigráfica internacional nos da dos elementos muy importantes, uno, que son los, un estándar de colores, donde uno establece que el cuaternario tiene una, su color se compone de un, en RGB, en R, en rojo 249, en verde 249 y azul 127, y estos colores se cargan en el sistema y siempre nos reproduce los mismos colores, en la tabla también nos da los intervalos de edades, nos dice que el cuaternario va de 0 a 2,6 millones de años y además nos da una notación donde establece que el cuaternario se representa por una Q mayúscula, aquí otro ejemplo del pérmico, que va de 253 a 299 millones de años, su notación en un mapa es la P mayúscula y su color se construye con esta composición, el ordovícico también, va de 200, 443 a 485, su notación para un mapa es la O mayúscula y su color se construye en la composición RGB en 0, 146 y 112. Una cosa importante fue que el año pasado, el 26 de febrero del 2015, hicimos la presentación de los estándares a todos los funcionarios del servicio eológico y de esas resultaron unos comentarios, unas sugerencias y importante de esto fue que nos hicieron caer en cuenta que la carta, los colores de la cuarta cronostática internacional no tenía la suficiente gama de colores para los mapas geológicos del servicio, por eso optamos cambiar la paleta de colores, ahora estamos usando esta del servicio eológico del Estados Unidos del 2006, que una cosa importante es que tiene mil opciones de colores, además también tiene su paleta de colores, está en el sistema CMYK, aquí vemos los colores para el cuaternario, tenemos 11 opciones, para el neógeno 36 opciones de colores, para el paleógeno 32, para el cretácico tenemos 104 opciones de color, para el precámbrico tendríamos 175 opciones, que son los problemas que estamos enfrentando en el mapa geológico de Sudamérica, que no tenemos suficientes colores para las unidades del precámbrico y para las rocas íneas y volcánicas tenemos 65 opciones de color. Igualmente, como decíamos, esos colores son de CMYK, aquí los parámetros para construir los colores y lo importante de CMYK es que tiene una buena salida para los mapas que se producen en impresión. Otra cosa fue que los tramados se dejaron como opcionales al gusto del autor del mapa y estos son los diferentes tramados que se crearon, estos son para cualquier litología, para rocas sedimentarias, para morrenas, para dunas, para hitos de manglares, para depósitos de gravas y conglomerados, este para depósitos de arenas y arenitas, para depósitos de lodos y lodolitas, aquí vemos los de rocas hipoavisales, para rocas plutónicas, para rocas metamórficas y en total tenemos 31 tramados para las unidades geológicas y estos tramados no nos los inventamos nosotros, ya están estandarizados en el servicio geológico en el trabajo de Villegas 1993 que vienen de la ISO 711 de 1974. Lo que nosotros hicimos fue convertir esto en formato digital, ejemplos, y los tramados los estamos creando al igual que el mapa con fuentes, lo que garantiza una excelente visualización. Estas fuentes fueron caras en Corel y después ya pasadas a la fuente. Aquí vemos la salida gráfica, este es el ejemplo del mapa geológico de la Tenerife de Colombia, la excelente salida gráfica que produce los tramados creados con fuentes y ya toda la parte de elementos del estándar. Para datos estructurales quedamos 53 elementos de foliaciones, aquí ejemplo, foliación nésica, todos los diferentes ejemplos que tenemos. Para la, establecimos dentro de la Geo Database cómo giran los elementos, también de la presentación que hicimos de socialización en el servicio geológico, surgió que la mayoría de los geólogos en el servicio geológico toman el dato estructural con la dirección de usamiento, entonces así se pone el estándar, ese es un ejemplo de cómo está estandarizado para que los elementos automáticamente que se le metan el dato roten, aquí a 130 grados de azimut de usamiento, a 165, aquí con 200, 235, 295, 334, con un busamiento de 30 grados, y eso automáticamente que se le mete el dato a la Geo Database, ellos giran, igualmente se crearon 65 elementos de delineaciones, aquí hemos mucho inclinado los diferentes elementos, todo está estandarizado, toda esta simbología también se le mete la Geo Database y automáticamente genera el símbolo, y una cosa importante es que el estándar no pretende ser un glosario geológico, para eso recomendamos el Glossary of Geology de la American Geoscience Institute, para las definiciones de los diferentes elementos del estándar, aquí vemos otra parte de donde podemos conseguir las definiciones de los elementos, y aquí un ejemplo de cómo medimos lineaciones con el pitch, también recomendamos el uso de este libro, de tomado de la Geo Database, Sociedad de London, de técnicas de mapas, de geológica, de estructuras geológicas, aquí también unos elementos de cómo rotarían los elementos de alineaciones, y el estándar está establecido, que cuando la alineación es, la alineación es, algunas giran desde la parte central del elemento, y otras giran desde la parte final del elemento, aquí otros ejemplos, aquí vemos un ejemplo de los esquistos de la formación silgarana en el departamento de Santander, cómo tomamos el dato, tomamos dos datos, uno el dato de busamiento, y el otro el dato de alineación, cómo se verían representados en el mapa, otra cosa importante son los niveles de exactitud que tenemos, localización exacta, aproximada, inferida, cubierta, aquí son los diferentes simbologías que se establecieron, ejemplo de ya fallas rotacionales, todos los elementos de las fallas rotacionales, una parte se comporta como normal y otra parte como inversa, aquí también para fallas de rumbo, todos los elementos, todos los diferentes tipos de pliegues, toda la nomenclatura, las simbologías, aquí un anticlinal con pliegues invertidos, aquí un simclinal invertido, donde sus flancos convergen hacia la parte central, y también, pues, una cosa importante, no estamos, introducimos en el estándar el término de antiforme, aquí también cómo tomaríamos los datos, también toda la simbología de los elementos de pliegue, no de, para ya a nivel de punto, los elementos cómo rotarían automáticamente dentro del sistema, toda la parte de edición que tenemos en cuenta para los mapas, las recomendaciones, todo estandarizado, todo como debemos ubicar los diferentes elementos, ya en la salida gráfica del mapa, cómo se, el texto cuando lo colocamos, se debe centrar totalmente en el recuadro que se estableció, todo la parte, todo tiene que estar alineado hacia la parte inferior, la parte de esta aquí, cómo cuando ponemos elementos, todos tienen que estar alineados hacia la izquierda, los espacios que debemos dejar en cada uno, cómo debemos ubicar los elementos dentro de un recuadro, aquí ejemplos que nos gusta mucho poner estas flechas de las notaciones a múltiplos de 45 grados, y ya la parte del template y los diferentes elementos, el uno, el mapa, la leyenda, la descripción de la unidad litroestatigráfica, las convenciones, el corte geológico, el índice de hojas, el mapa localización, y el formato donde están toda la parte de los créditos, una cosa importante es que hacemos recomendaciones de que los mapas también tienen ortografía, aquí ejemplos de todos los errores que nos encuentran en los mapas, y este es el resultado, ya este es uno de los mapas que vamos a usar en la salida de campo, que empezamos el sábado, en la zona de Falla, Pericos, y esperamos que una vez esté ya finalizado, con último ajuste que le estamos haciendo al estándar, poner la página web, y la idea es que toda la comunidad geológica pueda estabilizar este estándar, o sea, autorizarse, liberar, como acostumbramos nosotros, absolutamente todo el database y los styles. Muchas gracias. A continuación tenemos un espacio para algunas preguntas. Buenas tardes, pues veo con bastante preocupación del caso específico de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, dentro de los estándares que tiene para presentación de estudios ambientales, para la parte de mapas geológicos, en ninguna parte menciona que se deben seguir estos estándares, y eso da pie para que presenten una porquería de mapas geológicos en los estudios de impacto ambiental. Y es, o sea, pienso yo que, y es como a manera de reflexión, o sea, esto debería ser para todo lo que es ahorita, por ejemplo, este año los esquemas, planes de ordenamiento territorial, quedado con la última sentencia de la Corte Constitucional, que eso cobra relevancia, que esos mapas deben seguir unos estándares mínimos de calidad. Yo creo que sí es importante, pues pienso yo, debería el Servicio Geológico Colombiano, como entidad encargada de la parte de la… Es decir, dentro de su parte misional, debería buscar, pienso yo, una coordinación con otras entidades del Estado que exigen o, entre otros tipos de información que exigen… Yo pienso que en medida que se libere esto en la página web del servicio, se vuelve costumbre a que la gente lo use y es la mejor forma de… Pero es que el asunto no se está exigiendo, o sea, uno entra a lo que tiene exigido el ANLA para hacer estudios de impacto ambiental y en la parte de mapas geológicos, en ninguna parte hay referencia que se deben seguir, por ejemplo, estos estándares. Pues debería ser una política a nivel gubernamental, yo creo que nosotros podríamos hacer algo desde acá, nosotros tenemos contactos con muchas entidades, se podría hacer algo a nivel de posicionamiento con estos estándares que se convierta como un estándar para todos los mapas que se producen a nivel de geológicos a nivel nacional. ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa que me faltó decir a que viera Mario Maya, es que los estándares los tuvimos dos años probándolos con diversos mapas y tuvimos que hacerle toda serie de ajustes, yo creo que ya estuvo tres años, a través de tiempo suficiente sacar la publicación ya de… Jorge, una pregunta. Dígame. Nosotros tenemos unos estándares en el servicio, nosotros trabajamos con esos estándares, digamos para unidades como la que ayer mostró el grupo funcional de estratigrafía, por ejemplo la formación cumbre, ¿usted qué propone? Porque digamos es una unidad que por espesor no sería cartografiable a una determinada escala, digamos ellos tienen esa unidad de 70 centímetros, 40, que no caben en un 100 mil y en un 50 mil, ¿cuál sería la propuesta para resaltar formaciones que tienen esa importancia sobre todo cronológica, para un mapa, digamos, salido con estándares del servicio? Para, digamos, en el caso de una capa de 70 centímetros, lo que se usa en el estándar es hacerlo como una línea, limpia de capas importantes se colocan como una línea, dentro de la unidad, dentro de la otra unidad, y el estándar los tiene establecidos. Y si son varias capas importantes, lo que se hace es poner diversos, varias capas pero de diversos colores. Digamos, es que ayer yo hablé con uno de los integrantes, entonces me dice que ellos exageran la capa dentro del mapa, entonces dentro de los estándares que nosotros tenemos, ¿eso es correcto? Pues yo usaría, yo creo que las dos formas son correctas, nosotros para el mapa geológico de Colombia, muchas unidades importantes exageran mucho, para que sean, lo importante es representar todos los elementos que uno considera como autor que son importantes en el mapa. Yo lo haría con una línea, pero son las dos formas que me parece que son totalmente correctas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, Jorge, muchísimas gracias por tu presentación. A continuación, entonces… ¡Gracias!